Sexy Bam Bam Que pueda hacer Comir con mi ritmo Pa' ti mujer Dale calentito Dale suavecito Tu sabes lo que doy Siempre bien rico Vaya cosa que te lleva Vaya cosa que revienta Te gusta la morena La blanca y la negra Hasta la vecina Lo baila, lo baila Se sucede Bam Bam Tok Tok Bum Bum Don Tok Tira Mara Bum Vini Wailer Vini Wailer Vini Wailer Anuales Se sucede Sexy Bam Bam Se sucede Sexy Bam Bam Que el gusto Sexy Bam 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 Que bailes Sexy Bam Bam Te gusta Sexy Bam Bam La noche Sexy Bam 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 Y se baila tranquilo Bien bien aprestadito Cosas quieren toito Sigue mi ritmo Toma que toma Que lo gocen Que lo bailen Que lo disfruten Toda mi gente Ya se que tu quieres Más Ay Bam 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 Literal C'est bon 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 Tout le monde se lasso le sexy Bam Bam Trampo de chose et de la bon 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 Il sera où le soldat Dan 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 Toujours le maximum Vini Wailer Vini Wailer Vini Wailer Vini Wailer Anuales Quien dame se sexy bum bum, ce soir se sexy bum bum, quien goûte sexy bum bum, bum 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 bum, que bailes sexy bum bum, que gusta sexy bum bum, la noche sexy bum bum. ¡Gracias por ver el video! Solda, guisao, solda, guisao, solda, guisao Solda, guisao, solda, guisao, solda, guisao Uh, uh, eso, sexy, bam, bam Y el doce sexy, bam, bam Se suhace sexy, bam, bam Y el pute sexy, bam, bam Bam, 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 bam Que baile sexy, bam, bam Que gusta sexy, bam, bam La noche sexy, bam, bam Bam, 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 bam Ven a ver, que pueda hacer Con mi flow, mi ritmo, pa' ti, mujer Dale calentito, putale suavecito Tú sabes lo que doy, siempre bien rico Vaya cosa que te lleva Vaya cosa que revienta Te gusta la morena, la blanca, la negra Hasta la vecina, lo baila, lo baila Ce suhace, bam, bam, top, top, boom, boom Don, tom, tira, mara, boom Ya son de les dix, je les fais wale Je les zoom, arrive sur la piche Hasta les diarquilles Vin y wailer, vin y wailer Vin y wailer, a nous aller Que doce sexy, bam, bam Ce suhace sexy, bam, bam Y el pute sexy, bam, bam Bam, 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 bam Que baile sexy, bam, bam Te gusta sexy, bam, bam La noche sexy, bam, bam Bam, 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 bam Y se baila tranquilo Bien, bien aprestadito Goza el que le ento ojito Siga mi ritmo, toma, que toma Que lo goce, que lo baile Que lo disfrute Toda mi gente Ya sé que tú quieres Mars Aye Bam, bam, bam Bam, bam, bam C'est bon, bon, bon Tout le monde sera sur le sexy, bam, bam Pousse pour votre chose et de la bom, bom, bom Il sera où le soldat Don, 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 don Toujours le maximum Vin y wailer 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 Gracias.